Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. León Magno fue Papa entre los años 440 y 461. Gran parte de su tarea como pontífice consistió en combatir las distintas herejías que amenazaban la fe de la Iglesia en aquel tiempo. Su obra teológica más importante es el Tomus a Flaviano. También se destacó por aplicar diversas medidas de orden litúrgico y por su actividad política para defender a Roma de los ataques de Atila y Alarico. Dejo escritos numerosos sermones y cartas donde expone la doctrina cristiana con firmeza y claridad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy en este día celebramos a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Al iniciar nuestra Santa Misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdón Jesús, perdón, perdón, perdóname Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname Señor. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que no permites que las fuerzas del mal prevalezcan sobre la Iglesia edificada, sobre la sólida piedra de los apóstoles, por la intercesión del Papa San León, concede a tu pueblo permanecer fiel a tu verdad y gozar siempre de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, yo he experimentado una gran alegría y me he sentido reconfortado por tu amor, viendo cómo tú, querido hermano, aliviabas las necesidades de los santos. Por eso, aunque tengo absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Antes, él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te será muy útil, como lo es para mí. Te lo envío como si fuera una parte de mí mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirvieran tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre. No ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, cuanto más lo será para ti, que estás unido a él por lazos humanos y en el Señor. Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Y si él te ha hecho algún daño o te debe algo, anótalo a mi cuenta. Lo pagaré yo, Pablo, que firmo esta carta de mi puño y letra. No quiero recordarte que tú también eres mi deudor, y la deuda eres tú mismo. Sí, hermano, préstame ese servicio por amor al Señor y tranquiliza mi corazón en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que se apoya en ti, Señor. Feliz el que se apoya en ti, Señor. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Feliz el que se apoya en ti, Señor. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Feliz el que se apoya en ti, Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sion, a lo largo de las generaciones. Feliz el que se apoya en ti, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegará el reino de Dios. Él les respondió, Jesús dijo después a sus discípulos vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo. Así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrán que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante aquí cómo nos habla Jesús y nos está hablando del reino de Dios. ¿Cómo será este reino de Dios? Nosotros ya estamos entonces caminando hacia la finalización de nuestro año litúrgico. Y entonces estamos escuchando de estas lecturas que nos parecen que son apocalípticas, ¿verdad? Que Ouma, la fin de mundo, lleva. O Pata Malanyan de mundo, más o menos es eso. Pero estas lindas imágenes que nos presentan el Evangelio, después aquí a través de San Lucas, nos hacen pisar tierra de nuevo y nos están diciendo, ¿saben qué? Peye yocogue. Peye yocogue, peñe tranquilizaque, porque el fin del mundo es otra cosa. Es otra cosa directamente, es el escatón, es la presencia de Dios. Es la irrupción del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia. Peye yocogue, 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 peye yocogue. Le preguntan, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Se dan cuenta. Es como que estamos preocupados. Muchos leen el Apocalipsis o leen la palabra de Dios al estilo protestante y solamente lo toman así en forma literal, ¿verdad? ¿Cuándo, cuándo, cuándo va a suceder esto? A peye yocogue. Pero en tiempo de Lucas ya era así también, o sea, no nos preocupemos, o sea, no pensemos que ahora solamente los protestantes y las sectas te hablan de estas cosas, sino que esto ya existía en tiempo de la iglesia primitiva y por eso es que nos está hablando y por eso que ellos nos escribieron y nos dejaron por escrito para darnos a entender y atención. Él le respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente. No se podrá decir otra cosa, queridos hermanos. Dios está aquí o está allí. No se podrá decir con respecto al reino de Dios. Qué interesante que es. Ustedes saben que las parábolas, sobre todo, que Jesús utiliza, es justamente muchas veces para definir el reino de Dios. Y si nosotros tenemos que pensar y tenemos que responder a una pregunta, ¿qué vino Jesús a predicar en realidad? O qué vino a hacer Jesús en este mundo, ¿saben cuál es la respuesta? Jesús vino a predicar el reino de Dios. El reino de Dios, es decir, Dios a reinar en medio de nosotros. O mejor dicho, Dios que llegue al corazón de cada uno de nosotros. Dios viva en cada pecho, Dios viva en cada hogar. Bajo dorados y humildes techos tengan la patria donde reinar. Eñan de, eñan de, música y pon ahí te a llevar. Queridos hermanos, y eso es lo que el Señor viene a traernos. ¿Qué hago leñan de, yara, uberúa, y cua, eñan de, eina? Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces el reino de Dios no viene ostensiblemente. El reino de Dios, entonces, cuando alguien le dice, está aquí, está allí. Porque el reino de Dios está entre ustedes. Ese papá, esa mamá, esa abuelita, ese abuelito, ese hermano, ese vecino, esa persona que te quiere, que te ama, ese amigo que se preocupa de vos. Upeágola uberúa, y na'nde, el reino de Dios. Es decir, el amor de Dios te está ofreciendo la persona de Jesucristo. Te está ofreciendo el amor, la caridad. Te está ofreciendo las características y cualidades de un Dios que te ama, que te quiere. Para que puedas vivir como verdadero cristiano. Jesús le dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de estos días del Hijo del Hombre, y no lo verán, se dan cuenta. ¿Por qué? Porque en la Ape, 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 en la Ape. El reino de Dios. Así es que por eso, después llegará un tiempo en el cual todo el mundo va a comenzar a preguntarnos, ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? Entonces, se dan cuenta que el Señor hoy nos está invitando para que seamos sensibles. Ser sensibles a su presencia. Ser sensibles a las cosas lindas y positivas. Que esto va a venir, no sé, como un relámpago. No, no es nada de eso, no es el reino de los cielos. El reino de los cielos, cuando es comparado también, ¿verdad? Como ese granito de mostaza que va creciendo despacito, nadie ni se da cuenta. Es tan chiquitito, pero después crece. Y hasta los pájaros, dice, vienen a anidar entre sus ramas. Y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, pidamos esta gracia. Ser sensibles a la presencia de Dios que ya está en medio de nosotros. Mirar a la derecha y a la izquierda a cada uno de nosotros y darse cuenta que ahí Dios está manifestando la presencia de su reino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que se deje guiar por la sabiduría y enseñe la verdad a los hombres, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que renueve el discurso político y actúen con fidelidad a los principios éticos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la confianza en Dios y ofrezcan sus hijos para la vida consagrada, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que tengamos la capacidad de comprender y vivir el reino de ese tiempo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas peticiones que acabamos de hacerte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú que has consagrado el corazón A los que en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor Que se entrega en el dolor A los que en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor A los que en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor ¿Por qué humildemente? Porque humildemente vienes hacia mí, mi Señor Y limpias con tus ojos mi interior Y en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor Y en tu rostro vieron la belleza del amor Y en tu rostro vieron la belleza del amor Es tu cuerpo que hoy nos quieres entregar Es la vida que queremos regalar A los que escuchan tu voz Y buscan paz Y también Este vino es la sangre a derramar Para así nuestros pecados perdonar Y volverte a mirar Con humildad Bendito seas, Señor, Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas, por siempre, Señor Bendito seas, Señor, Dios del universo Por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas, por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Por estas ofrendas que te presentamos Te rogamos, Señor, que ilumines a tu iglesia Para que en todo el mundo se agreciente tu rebaño Y sus pastores conducidos por ti Sean de tu agrado Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia Conformas siempre nuevas de admirable santidad Y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros Y también Porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda A colaborar en el misterio de la salvación Por eso Ahora nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y santos cantando Santo, santo, santo es el Señor del Universo Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh, santo en el cielo al Hijo de David Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalas a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con mucha fe y con mucha devoción Decimos la oración que el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días En nuestras familias En nuestro país Para que ayudados siempre Por tu gran amor y misericordia Vivamos libres protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Los lirios del canto Y las aves del cielo No se preocupan No se preocupan Porque están en mis manos Tené confianza en mí Acá estoy junto a vos Amén Amolo a lo que sois Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia No hice al hombre para que esté solo Caminen juntos como hermanos Sopórtense mutuamente, amense unos a otros La felicidad de la vida eterna Empieza conmigo en la tierra Sentirte vivo, la fiesta del reino comienza acá Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia Oración final Te pedimos Padre que gobiernes con bondad a tu iglesia alimentada en esta mesa santa Para que dirigida por tu mano poderosa crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día, Dios les bendiga a todos Dios, Dios les bendiga a todos Quiero caminar contigo, María Pues tú eres mi madre, pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad Quiero caminar contigo, María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida No solo un momento, todos los días 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 No solo un momento, todos los días